Chicas, bienvenidas al vídeo Génova, centrado en modelos que son súper ponibles. Pues nada, comenzamos. Bueno, y como os decía, en el vídeo Génova os vamos a presentar todos los loops muy ponibles y a la vez muy combinables entre sí. El primer conjunto que os presento se caracteriza porque es muy cómodo. Aparece como conjunto basa, 34,95. Y el conjunto basa está compuesto por pantalón y por el 6 definito. Vamos a empezar, por ejemplo, con el pantalón. Bueno, ambas prendas es de un punto ya finito, de un canalé de aproximadamente un centímetro y medio, como estáis viendo. Por tanto, es un punto con licra que a la vez va a estirar un poquito. El pantalón, como os decía, que no vamos a centrar, pues nada, tiene un elástico y es talla única. Esto comprende entre 75 y 100 aproximadamente de cintura. Con respecto al jersey del conjunto, pues también es talla única y comprende un contorno de aproximadamente hasta 130. Como os dije, es el cueñecito en pico, además es muy cómodo porque es muy ligero. La manga es manga murciélago y aquí se estrecha un poquito. Y bueno, como veis, el color es súper favorecedor. Es como un frambuesa, ¿no? Y bueno, el canalé, pues ya sabéis que es muy cómodo. ¿Opciones de llevarlo? Pues tal cual yo lo llevo, con un nudito, os lo podéis poner suelto totalmente, para quien le guste ir un poquito más anchita. O también os lo podéis poner metirito por dentro. Todas las opciones son súper cómodas porque es muy manejable. Debajo, pues una camisa que combina perfectamente con el estampado, aparece como camisa Génova. De ahí el nombre de este vídeo. Precio 14,95 y el tallaje es desde la S hasta la WXL. Esto comprende desde 75, ¿bien diría? Desde 90 hasta 130 aproximadamente. 120. 120, perdón. De todas formas, yo todas las referencias aparecen en www.modicatienda.com. Cada vez que tengáis alguna duda, pues os vais al guía de talla y os indicamos la S corresponde a tanto. Y además, os atendemos en el WhatsApp para alguna duda. Bueno, las características de esta camisa. Me acerco un poquito para que veáis la estampación. Es una estampación muy delicada, muy femenina, combinando tonos rosita con tonos verdes. Es cuello camisero. El tejido es muy fluido, con muchísimas caídas. Es muy cómoda y además plancha. Genial. Y nada, tiene unas aberturitas aquí en los laterales. Y en manga larga con posibilidad de remangar. Esta blusita, pues os la imagináis con un pantalón blanco, con un pantalón vaquero. Y os va a dar para mucha primavera. Así que nada, con esto pasamos al bolso. Bueno, y en el segundo os presento también un look muy cómodo y a la vez muy arregladito. La parte de arriba, pues está compuesta por el chaleco, atenderme bien al nombre. Menta Topo. Su precio es 17,95 y estalla única comprendiendo un contorno de pecho de hasta 110. Me acerco un poquito para que veáis el color. Es un color Topo, pero muy suadito. Con respecto al tacto y el punto que tiene, pues un punto de grosor medio. También tiene licra, el cuello un pico. Y bueno, este tipo de prenda viene ahora genial. ¿Por qué? Porque nos permiten estar calentitas, pero a la vez estamos muy cómodas. Yo creo que el color es súper combinable. Tal cual yo lo llevo con un pantalón negro, con un pantalón vaquero, con lo que queráis. Lo podéis llevar con el piquito metido como yo lo llevo. Que la verdad es que queda muy mono. O si os gusta más por fuera, pues nada. Vamos a ver cómo quedaría por fuera. ¿Veis que por detrás es un poquito más largo que por delante? Teniendo aquí una aperturita, por lo tanto le hace como una gracia, chicas. Por fuera también es muy mono. Debajo, ¿qué es lo que llego? Bueno, pues una prenda que ya la tenéis que tener en vuestro armario. Aparece como pantalón pitillo en blanco. Me acerco un poquito y dejo esto de camino por aquí. Su precio es 19,95 y van desde la 34 hasta la 48, chicas. Aquí no tenéis problema de que no encontráis talla, es decir, nos hemos preocupado de que nuestro pantalón básico esté cubierto tanto por arriba como por abajo. Desde la 34 hasta la 48. Ya sabéis que en modicatienda.com podéis ver la referencia con respecto a los centímetros de cintura, de cadera y ojo tintado. Bueno, características de este pantalón, pues como digo, es pitillo, tejido de algodón con licra, el talle es un talle medio alto, queda muy bien, recoge mucho lo que es la cintura y además es lucha. Por lo tanto, chicas, como os digo, este pantalón no debe faltar en vuestro armario porque os va a permitir combinar muchísimas opciones que tengáis. Como por ejemplo, la camisa teja, 14,95 desde la S hasta la doble pijel, bien digo. Pues bueno, me acerco un poquito para que veáis el tipo de estampado y los colores que tiene. Combina tonos marrones en diferentes tonalidades y un verdecito agua y en el fondo pues tiene el blanco. Pues nada, una camisa camisera, el cuello camisero, abierto desde arriba hasta abajo, un tejido muy fluido, manga larga con posibilidad de remangar y yo creo que queda perfecto con un pantalón blanco. La podéis llevar por dentro o también por fuera. Me la saco, me pongo de ladito para que veáis que tiene que ir a las aberturitas y si queréis más detalles pues lo veis en la web. Pues como os digo que el pantalón blanco es un básico que os va a dar muchísimo juego pues os lo voy a demostrar. Voy por otro. Bueno y combinando con el pantalón blanco un jersey que yo estoy convencida que os encanta. Aparece como jersey Celina, su precio es 17,95 y es talla única pero comprende un contorno de pecho aproximadamente de hasta 110. Así que es verdad que este jersey como tiene formita como estáis viendo es un poquito, es un poquito, no es bastante, va a ser. Por lo tanto aquí en la parte de las caderas no vais a tener problemas. Yo creo que este modelo os encanta. Además tiene unas aberturitas aquí laterales siendo un poquito más largo por las caderas que por delante y que por detrás. La verdad que es que es muy mono, muy estiloso porque tiene muchísima caída y aunque sea anchito, pero como tiene caída pues os vais a ver bien. El tejido que tiene es un punto de grosor medio con licra como intento de que apreciéis. El cuellecito es un pico, la manga es muy estrechita pero muy cómoda, por lo tanto os la podéis remangar que no se os va a caer. También es fundamental. Y bueno chicas, como os digo, da tallita por la parte de aquí de la barriga y de las caderas, va a estar muy cómoda. Combina perfectamente con nuestra mantita Vincent en color malva. Me la pongo para que veáis más o menos el efecto como quedaría. Y bueno, fijaros, con este pantalón blanco, con uno negro como vaquero, todas las opciones son perfectas. Debajo, ¿qué es lo que llevo? Pues me la voy a quitar para que lo veáis porque ya la tenemos de nueva temporada. Es nuestra camiseta básica en blanca a 9,95 y van desde la mediana hasta la doble XL. Yo llevo la mediana, ¿vale? Bueno, esta camiseta ya sabéis que a mí me encantan porque tienen un algodón súper bueno. El cuellecito es redondo y está en el sitio justo. Además tiene lo que es el vivo muy fino, por lo tanto cuando os pongáis un jersey en pico os va a quedar muy asentadito. Y bueno, este tipo de camisetas yo desde que las conozco, para mí sustituyen las camisetas interior. Y bueno, tengo yo no sé cuántas. Que os las recomiendo mucho, chicos. Bueno, pues el jersey Selena lo tenemos en más colores. Que rápidamente me voy a poner cada uno de ellos. Selena en color gris. La verdad que el gris con el fondo blanco a mí me encanta. Y además está muy de moda ahora los tonos grisos. Lo podéis combinar con la mantita óleo. La abre un poco. El tejido... Mira, hubo una seguidora nuestra que nos dijo, por favor, no decirle mantita. Le decimos mantita para que intentéis de apreciar el tacto que tiene. Que todavía tiene como una pelucita por una cara. Entonces, pues bueno, le llamamos mantita pero pasmina. Este sea el nombre más correcto. Su precio es 8,95. Como estáis viendo, tiene el fondo gris y combina unos círculos con muchísimos colores. Por lo tanto, es combinable 100%. Bueno, y hablando de combinaciones y de estilo de ropa. ¿Qué tipo de ropa estáis necesitando ahora? Orientan un poquito para ir enfocando las necesidades. Chicas, pues aquí estoy con el 6 Selena en gris. Con la mantita óleo. Con la mantita óleo. Vamos por otro color. Selena en agua. La podéis combinar que va genial con la mantita Vincent en verde. Me la coloco y veis el efecto que tiene. La mantita sobre el 6. Y vamos por otro color. Bueno, y el que llevo aparece como Selena en topo. La verdad que es un color muy elegante con el blanco. Queda perfecto con un pañuelo, que es lo que siento, un pañuelo nuevo. Aparece como pañuelo papillón en verde. Esto es tejido de pañuelo. Me acerco un poquito para que veáis la estampación y la mezcla de colores que tiene. Y bueno, el tacto es muy suave. Y la verdad que es suficiente para calentarnos un poquito. Que yo estoy ya otra vez ronca. Chicas, vamos por otro color. El celeste también a 17,95. También combina perfectamente con la mantita Vincent en verde. Vámonos. Por otro color. Bueno, y este aparece como el beige. La verdad que es muy elegante y muy fino. Si lo queréis defender un poco y darle un poquito de potencia, pues nada, le metemos la mantita Vincent en azul. La verdad está bien saturada en color. Y bueno, le aportáis ese colorido que a lo mejor alguna necesitáis. Muy mono, muy marinero, ¿verdad? Vamos por otro. Llevo. Bueno, sudadera Arvio. 16,95. Esta ya única y da un contorno de pecho de hasta 125. Arvia, como el Arvia, ¿no? Pero en vez de L, R. Bueno. Eh... El tejido que tiene es tejido de sudadera, el color es negro, si no se aprecia bien. Y bueno, es muy original, ¿por qué? Porque todo lo que veis viene en una sola pieza, ¿vale? El hombrito, este aquí caidito, esto viene pegado, por lo tanto, y podéis llevar perfectamente el sudadero. Yo llevo uno normal y como veis no se me nota, no se me ve nada de giganta. Queda en su sitio. Es el hombro caidito y ya está. Es tipo así manchita. Así que mirad, que sudadera tan mona y con tanto estilo. Vamos por otro. Más opciones para el pantalón blanco. Bueno, pues en esta ocasión el chaleco menta en fresa. 17,95, da un contorno de pecho hasta 110. Las características ya lo conocéis porque lo hemos sacado en otro color. El tejido es punto de grosor medio, con licra, el cuellecito un pico. Y bueno, ya sabéis que te permite estar cómoda, pero calentita a la vez. Posibilidad de llevarlo con el piquito por dentro, tal cual yo llevo, que queda muy mono. Y esta combinación de colores yo la veo fantástica. El blanco con el vaquero y este colorcito entre rosa y rojo, la verdad es que queda muy mono. Como os decía, por dentro, que lo queréis por fuera, pues también queda muy bien porque además esta camisa asoma lo que es el filito. Por lo tanto, le da un rollito muy chulo. Por detrás un poquito más largo que por delante. Bueno, debajo, ¿qué es lo que llevo? Acompañando esta camisa, insisto y repito, el pantalón pitillo blanco 19,95, desde la 34 hasta la 48. De verdad, no os debe faltar porque os va a venir muy bien. La camisa que llevo, aparece como camisa selene, su precio es 19,95 y van desde la S hasta la XXL. Yo llevo la más pequeñita. Las características de esta camisa, por si no se aprecia, el tejido que tiene es un tejido vaquero, pero es un tejido vaquero lavado. Por lo tanto, es un tejido finito, ¿vale? No es la vaquera esta encapotada que es muy incómoda, no. Esta es muy cómoda, es muy ligerita. Y bueno, además tiene detrás de la espalda lo que es una tablita, por lo tanto te permite aquí tener un poquito más de juego. Y mira, ya que estoy de esta manera, por detrás es un poquito más larga que por delante. Y de verdad, chicas, es una camisa vaquera, pero es muy original por las líneas que tiene. A mí me encanta para llevarla tal cual por fuera. O también os voy a demostrar cómo queda por dentro, que también queda muy mona. Este conjunto es un conjunto muy básico, pero que tiene su puntito por la camisa. Y si le añadís el chaleco, pues yo creo que es perfecto, ¿no? Chicas, vamos por otro que os va a encantar. Me cambio. Bueno, y este conjunto es para demostraros que el pantalón blanco y la camisa Selene la podéis utilizar con muchísimas prendas. Por ejemplo, ¿con qué más lo podéis complementar? Con el, el 6, eh, Nicola, 18,95, gracias, 18,95 y un contorno de pecho de hasta 115. Bueno, me acerco un poquito el tejido que tiene, es un punto grosor medio, con licra, una botonadura aquí en la parte delantera, pero es decorativa, combina dos botones a un lado y otros dos a otro, unos botones pequeñitos. Y bueno, cuellecito a la caja, unos bolsillos aquí, muy disimuladitos, que fijaros qué monos son y lo bien puestos que están, porque están en el sitio. La manguita es estrechita, pero al tener licra, pues es muy cómoda. La largura es igual por delante que por detrás y tiene aquí unas aberturitas. Chicas, fijaros lo monísimo que queda con el pantalón blanco y esta camisa. Pues nada, el jersey Nicola lo tenemos en más colores, vamos por ello. Nicola en azul, me acerco para que veáis los detalles y voy por otro. Nicola en gris, voy por otro. El verde, muy mono también, voy por otro. Nicola en topo, recuerdo los bolsillos, voy por otro. Bueno, y el último color del jersey Nicola es el rosa, lo vais a ver muchísimo en esta temporada, este color y todos los anteriores. Con esto terminamos este modelito y bueno, el favorcito uno. Chicas, por favor, compartidnos que hacemos los vídeos con muchísima ilusión y siempre intentando llegar a cuanta más gente mejor. Y bueno, sabemos que ustedes respondéis. Y os voy a refrescar un poquito las condiciones de compra. Los gachos de envío son a 3,95 y es gratuito a lo que es el condado y la palma del condado, que está incluido en el condado y Valverde. Así que nada, chicas, seguimos con más modelitos. Bueno, y ahora cambiamos a otro básico que es nuestro básico pitillo, pitillo básico, 17,95 desde la 36 hasta la 44. Igualmente lo conocemos de hace mucho tiempo, queda genial y reponemos una y otra vez. Es fuchada, por lo tanto, el culete lo hace bastante mono y es muy cómodo. Arriba, ¿qué es lo que llevo? Pues aparece como camiseta viviana, 17,95, un contorno de pecho de hasta 110 aproximadamente. Con respecto al tejido, bueno, pues lo que veis en Malva es como una sudadera finita o una camiseta gorda, ¿vale? Esto es algodón. El cuello redondido, como estáis viendo, y esta parte de aquí es la misma prenda, ¿vale? Que viene pegado aquí abajo. Por lo tanto, no tenéis necesidad de poneros una camisa debajo. Asoma tanto por delante como por detrás. El cuello redondo, como digo, y en la parte trasera tiene un detalle que es que no me quiero girar porque se oscurece. Pero en la foto, que me gire, me gire la cámara. En la foto aparece perfectamente, ¿vale? Tiene como una argollita. ¿Me acerco más, Irene? ¿O tú crees que ya se ha visto bien? Ahora, habla, chica. Perfecto. Perfecto. Bueno, esto, te pones tu camiseta debajo, que te ves de aquí un poco en blanqueta, como dice mi madre, que siempre voy en blanqueta. Pues nada, combina perfectamente con nuestra mantita Bicen en color Malva, 8,95. Me la coloco para que veáis cómo queda el efecto del colorido. Chicas, vamos por otro. Y otra posibilidad para combinar con nuestro pitillo en maquero, pues, otra prenda que no debe faltar. Es una chaqueta. Aparece como chaqueta tejana en crema. Su precio es 24,95 y va desde la S, que es la que yo llevo, hasta la doble KB. Me acerco y aquí, en primer plano, os explico las características. Bueno, pues el tejido que tiene este tejido vaquero, tiene licra, es un vaquero no muy gordo, por lo tanto, ya está enfocado a la nueva temporada. Es súper, súper cómoda y, como veis, tiene la estructura básica de una chaqueta paquera. Lo único que cambia y que actualiza aquí es el color. Os va a combinar con lo que queráis, con pantalón de cualquier color. Y cuando lleguen los vestiditos largos, los vestiditos cortos, creo que va a ser una básica que os va a combinar muchísimo. Chicas, es muy cómoda, tiene el largo perfecto, tiene los bolsillitos aquí, delantero, que tanto me gustan a mí. Y fíjate, es que queda súper mona, de verdad. Por detrás, quedan muy entalladitas, pero aunque sean entalladitas, quedan muy cómodas. Y el tejido es muy, muy flexible. ¿Debajo qué es lo que llevo? Bueno, pues aparece como camisa Palermo, en verde. Su precio es $14,95, van desde la S hasta la XXL. Os recomiendo que para el tallaje, mejor, consultéis en www.modicatienda.com. Bueno, pues esta camisa, el tejido que tiene, es igual que las anteriores. Un tejido con mucha caída, un tejido muy fresco, que plancha genial y, por lo tanto, es súper cómodo y muy flexible. Es muy adaptable. Los cuellos son perfectos, no es ni el cuello pequeñito, pequeñito, ni grande, grande. Por lo tanto, es una camisa muy de tu diario. La puedes llevar con el botoncito este, un poquito más abierta. A mí me gusta, es más abiertecita. Me veo aquí el escotito. Y al igual, por dentro o también por fuera, que ahora me lo voy a sacar para que veáis cómo queda por fuera. Porque os voy a enseñar el cinturón a la antena A7,95. Este es en color crámero. Chicas, es un conjunto muy básico, pero fíjalo con los pequeños detalles y combinándolo bien, que es muy importante, pues tenéis unos lookazos increíbles. Chicas, pues nada, con esto terminamos el vídeo Génova, que espero que os haya gustado. Que como os digo siempre, lo hacemos con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Y que la ropa que estamos recibiendo nos está encantando. Porque es ropa muy ponible y para mucho público. Y bueno, yo os pido el favor que ya os pedí antes, pero ahora os lo voy a pedir formalmente. Chicas, por favor, compartid nuestro vídeo. Dad a me gusta a la página de Módica y síguenos. Y contestadnos qué tipo de ropa os está haciendo ahora más falta. Si no, un poquito más casual o un poquito más arregladita. Me está chivando por ahí que me saque la camisa, que me la saque, me la saque. Venga, que te la saque. Pues me la voy a sacar. Bueno, chicas, que nada, que es un poquito de broma y que nada, que estamos aquí trabajando muy a gusto. Yo creo que eso se percibe. Y nada, que todo es porque sabemos que estáis ahí. Así que nada, muchísimas gracias y hasta el siguiente. Chao.